¡Suscríbete al canal! ¡Más! 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 Con poder! ¡Con poder! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! Buenas tardes, mi nombre es Minerva Díaz Rivera. Vengo a dar un testimonio sobre mi salud en el 2010. A mí me detectaron que mi glándula de tiroides estaba agrandando, me hice un tratamiento de gamma-grama, estudios completos, esto lo fui tratando médicamente, mis ojos se me hicieron hacia afuera. Bueno, el cambio de esta enfermedad fue muy marcada, en septiembre, a mediados de septiembre yo conocí a Dios por medio de nuestra profeta Wendy, ella ha hecho mucha oración por esta familia, principalmente por mí, pero en la primera cruzada que hubo el año pasado, ella impuso manos sobre mi tiroides y yo sentí ese algo caliente que estaba metiéndose por mi cuello. Dios hizo un milagro creativo en mi vida, porque el día de ayer me entregaron mis estudios de mi perfil tiroideo y todos mis niveles de mis estudios salen normales, mi hormona estimulante de tiroides sale dentro del parámetro normal y eso me llena de gloria, porque ahora creo que Dios hizo el milagro creativo en mi vida. Muchas gracias.